Hola mi gente, bendiciones para todos, bienvenidos a nuestra huerta. Muchas personas me han comentado en nuestro canal o han hecho comentarios de que quieren un insecticida que sea efectivo, que funcione perfectamente para acabar cualquier plaga en nuestra huerta. Bueno, hoy les tengo un insecticida natural, orgánico, perfecto para combatir cualquier plaga en la huerta. Y no solamente la plaga en la huerta, bueno, porque siempre tenemos los problemas de los cambios climáticos, que si el invierno, que si el verano, y se producen también hongos. Entonces, este insecticida también no solamente va a servir para combatir insectos, sino que también nos va a ayudar a eliminar esos hongos que son tan molestos en nuestras plantas. Algo muy importante de este insecticida que vamos a preparar hoy, que les voy a enseñar, que es muy fácil también de hacer, es que no afecta ni a los insectos beneficiosos como las abejas, como la marequita o la vaquita de San Antonio, y tampoco afecta si tenemos mascotas en nuestra casa o en nuestra huerta, tenemos gallinas o pollos o cualquier tipo de animal, no afecta para nada a los animales, ni siquiera a nosotros ni a las plantas. Y algo muy bueno también que funciona perfectamente para lo que son las plantas de jardín. O sea, no va a funcionar tanto para plantas interiores como plantas de exteriores. Y bueno, mis amigos, si más nada que sí, yo soy Daniel y esto es la huerta familiar Guerrero Pérez. Así que comencemos a hacer este super insecticida 100% natural y orgánico. Bueno, mi gente, y este insecticida orgánico que vamos a preparar, como les diente, sirve para cualquier planta de nuestra huerta o de nuestro jardín. Y nos va a ayudar a combatir lo que son los pulgones, la mosca blanca, la cochinilla blanca, la araña roja, los ácaros, y posiblemente también nos va a ayudar con lo que son los nematodos, ya que se puede aplicar en la tierra. Y como es completamente natural y orgánico, no nos va a afectar para nada. Y para realizar este insecticida 100% natural vamos a utilizar dos elementos. Uno de esos ya lo hemos utilizado muchísimo aquí en la huerta. Es más, lo hemos hecho y lo hemos fabricado aquí en la huerta, en un video que hicimos hace tiempo y estoy hablando del jabón potásico, el que preparamos aquí en la huerta y que ya lo hemos utilizado en otros diferentes insecticidas en nuestra huerta. También vamos a necesitar el orégano. Este orégano lo podemos conseguir en cualquier abasto, en cualquier supermercado. Es el que utiliza para alinear carnes, cualquier tipo de plato en nuestra cocina. Y su nombre científico es Origanum vulgare. Podemos utilizar este y vamos a obtener un insecticida completamente natural, muy efectivo, como dije anteriormente, se puede hasta aplicar en la tierra. Ya que no afecta. Podemos utilizar otros jabones también, si no tenemos jabón potásico. O si lo podemos conseguir, bueno, jabón potásico lo podemos en diferentes países conseguir fácilmente. Hay otros países que es un poquito más complicado de conseguirlo. O sea, hay zonas donde no se consigue este jabón y tenemos que prepararlo. Por eso los invito a entrar a nuestro canal y ver este video. De todas maneras, al final del video, en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ver cómo hace este jabón potásico. O aquí en una cartica. Es un poquito complicado hacerlo, pero vale la pena hacer este jabón y utilizarlo en nuestra huerta, ya que es completamente natural. Sin más nada que decir, mi gente, vamos a comenzar a hacer este insecticida 100% natural, muy efectivo. Y les digo que las plantas nos lo van a agradecer porque da muy buen resultado. Lo he utilizado y lo pruebo aquí en nuestra huerta. Y les puedo decir el 100% de efectividad sin dañar la naturaleza ni las plantas, ni a nosotros mismos, vuelvo y repito. Así que comencemos. Bueno, mi gente, aquí estamos en nuestra mesa de trabajo. Como pueden ver, los ingredientes son muy pocos. Tenemos el jabón potásico, que ya les hablé de él. Si no tienen jabón potásico, pueden utilizar un jabón neutro que sea bajo en sodio para no perjudicar lo que es el pH de la tierra. Y aquí tenemos el orégano, que les hablé también, que vamos a utilizar. Y en esta olla, pues, tengo agua ya previamente hervida. Como ven, se me empañó hasta la cámara. Está bastante caliente. Tiene que ser así. La hervimos y la traemos. Lo primero que vamos a hacer es colocar una cucharada de orégano, 10 gramos aproximadamente, 10 gramos de orégano o una cucharada, y una cucharada de jabón potásico o de jabón que tenga. Si tienen jabón neutro, perfectamente. Pueden también usar jabón de lavar platos, ese que es verde, pero traten de usar menos cantidad para evitar daños en la planta y no usarlo muy continuamente. El jabón potásico sí lo podemos utilizar las veces que queramos, cuantas veces lo queramos aplicar en la huerta, ya que no pertenece el agua. Aquí tenemos el agua hervida. Vamos a colocar, como les dije, el orégano y el jabón. Necesitamos un litro de agua, un litro de agua exactamente para hacer este ingrediente. Colocamos, lo dejamos reposar y lo vamos a enfriar y lo vamos a utilizar en las plantas con un pulverizador. Ya les voy a mostrar el proceso todo, como lo vamos a hacer. El agua tiene que ser así caliente, ya que el jabón potásico o cualquier otro jabón disuelve mejor de esta manera y también el agua caliente extraemos más las propiedades del orégano. Como pueden ver, el agua se está tornando de color blanco. Vamos a mezclar hasta que el jabón se disuela completamente y lo vamos a tapar y lo vamos a enfriar para luego posteriormente usar nuestra huerta. Bueno, ya nuestro insecticida de jabón potásico y de orégano está listo y está frío. El siguiente paso es envasarlo o colarlo también y ahorita le voy a explicar su conservación, cómo lo debemos utilizar. Bueno, mi gente, como esto es este jabón potásico o orégano, los vamos a conservar durante 3 hasta 4 meses. Si lo colocamos dentro de la nevera va a durar mucho más tiempo, pero como es una pequeña cantidad que vamos a hacer, la vamos a utilizar en nuestra huerta, en la plaga que tenemos. ¿Cómo lo vamos a utilizar en la huerta? Muy fácil. Si tenemos muchas plagas en nuestras plantas, como siempre les digo, lo van a aplicar 3 veces a la semana. Esto podemos aplicarlo las veces que queramos en la huerta sin tener miedo, ya que esto no nos va a hacer daño ni en la tierra ni en las plantas. Si hay mucha plaga, lo aplicamos 3 veces a la semana, ya cuando la plaga haya reducido o si lo queremos usar como preventivo, lo vamos a aplicar una vez a la semana o dos veces a la semana o cada 15 días, o sea, relativamente dejando bastantes espacios en su aplicación. Y, como les dije, si hay mucha plaga, le aplicamos las veces que queramos aplicar. No va a hacer daño, más bien, esto tiene potasio que va a beneficiar a las plantas, a la tierra, nos va a dar un aporte de potasio esta también y nos va a hacernos daño a las plantas. Bueno, mi gente, y la aplicación de esta insecticida en nuestra huerta o en nuestras plantas de jardín, si las tenemos al sol, les recomiendo hacerlo en horas de la tarde ya cuando el sol está cayendo o a primeras horas de la mañana antes de que salga el sol. Así evitaremos si las plantas son muy delicadas algún daño, aunque esto es imposible que le haga daño a las plantas ya que, como les dije, es completamente natural y orgánico. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el pulverizador. Lo que vamos a hacer es colocarlo en el pulverizador. Lo que vamos a hacer es colocarlo en las plantas. Y entre un rato vendremos a ver, van a ver cómo están completamente muertos. Bueno, mi gente, miren, les quiero mostrar esta hoja que aplicamos donde teníamos un poco de insectos. Después de un rato, una hora aproximadamente o menos, ya todos estos insectos, ahí donde se ven, están completamente muertos, están todos secos. Se han muerto completamente con esta insecticida de jabón potásico y orégano. Es bastante efectivo, como pueden observar aquí. Bueno, mi gente, anímense a hacer este insecticida que combate cualquier plaga. También se me olvidó recalcar que también ayuda con los gusanos, los gusanos comedores de hoja que hacen esos daños en estas plantas. También funciona para ese tipo de gusanos. Para los hongos, diferentes hongos con el hombre anteriormente, es muy efectivo también. Para esos hongos también. Así que aplicarlo, a prepararlo, es muy sencillo. Y esto sí va a ser 100% efectivo para cualquier insecto que tengamos en nuestra huerta. Bueno, mi gente, y como siempre le digo, no se le olvide suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y seguirnos todas las semanas que estaremos publicando nuevos videos interesantes. Quiero pedir disculpas porque hemos atrasado un poco los videos, ya que hemos estado recogiendo diferentes zonas, buscando plantas que no tenemos en nuestra huerta, semillas. Bueno, haciendo varios recorridos que se los hubiéramos mostrando en algunos videos que próximamente mostraremos en nuestro canal. Bueno, mi gente, sin más nada que decir, me despido con un chao. Chau. 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 Chau.